¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, su amiga jet favorita, y el día de hoy les voy a enseñar las nuevas laptops que nos trae Samsung. La noche están súper padres, son tres modelos diferentes y se los voy a enseñar en este momento. Acompáñenme. Pues ahorita voy caminando porque hay diferentes zonas donde les puedo enseñar todos los productos, pero ahorita nos vamos a enfocar en las laptops. Voy a empezar con los tres modelos. Voy a empezar con la Galaxy Book Pro. De este modelo tenemos dos tamaños, el de 14 pulgadas y el de 16 pulgadas. Esta que pueden ver por acá es la Galaxy Book 3 Pro de 16 pulgadas. Y pues les voy a platicar. Cuenta con un procesador Intel 13ª generación en sus ambas opciones de i5 e i7. Memoria de 8, 16 hasta 32 GB y almacenamiento de 256 hasta 1 TB. Cuenta con cuatro puertos HDMI. También cuenta con una entrada micro SD. Puertos USB 3.2 tipo A. Este color que tengo por acá es de color gris, pero también hay un color beige. Ahorita les voy a enseñar la versión de 14 pulgadas porque esta es la de 16. Me vengo para acá. Es un poco más pequeña como, pues, obviamente es este de por acá. Su pantalla es AMOLED 2X con su sistema operativo Windows 11 y su procesador es el mismo que la de 16 pulgadas. Mismitas specs. Como les digo, solo cambia el tamaño. Quiero que vean el tamaño. Es este de por acá y esta de por acá. Ahora sigo con la Galaxy Book 3 Pro 360. Esta es de 16 pulgadas y déjenme se las enseñe. Su pantalla de 16 pulgadas es Dynamic AMOLED 2X con 120% de color. Su sistema operativo es Windows 11 con un procesador Intel 13ª generación i5 o i7 respectivamente. Su memoria es de 8, 16 o hasta 32 GB con almacenamiento de 256 hasta 1 TB. Sus gráficos son por Intel Iris Xe Graphics y al igual que las otras computadoras, cuenta con 4 puertos HDMI, micro SD, USB 3.2 tipo A. Esa fue la Galaxy Book 3 Pro 360. Ahora nos vamos con la Ultra. Esta que ven por acá es la Galaxy Book 3 Ultra de 16 pulgadas. Vean ese tamaño tan grande. Su pantalla es de 16 pulgadas como les decía y es Dynamic AMOLED 2X. Su procesador es el Intel Core de 13ª generación i7 o i9 con sus gráficos Nvidia GeForce RTX 4050 o 4070. Con una memoria de 16 GB o 32 y de 512 hasta 1 TB. Entrada USB 3.2, micro SD y su color es grafito. Aún no hay precios oficiales en México, pero estas son las laptops que nos están presentando Samsung en el Home Pack. Y pues bueno, voy a seguir explorando aquí todo lo nuevo que nos están trayendo en este Galaxy Unpack. De verdad es que está increíble y pues les voy a seguir enseñando. Muchísimas gracias por acompañarme en este video específicamente. Si tienen cualquier duda ya saben que me pueden escribir en mi Instagram, me encuentran como Amelie Bombay. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.